Hola niños, hola niñas, ¿cómo están? Les queremos contar que a partir de septiembre comenzará nuestro taller Move Kids, un espacio dedicado a tu bienestar en donde realizaremos múltiples actividades en beneficio de tu cuerpo y de tu mente. Es totalmente voluntario y las inscripciones serán hasta el día domingo 23 de agosto. Para inscribirte, debes ingresar a los archivos de tu canal de educación física. Ahí vas a encontrar una carpeta que se llama Taller Move Kids. Dentro de esta carpeta va a estar la planilla para que te inscribas y puedas participar. También te recordamos suscribirte a nuestro canal de YouTube Move Kids, así te puedes ejercitar junto a nosotras en casa. ¡Los esperamos!